El fin justifica los medios El fin justifica los medios de comunicación Y peligrosa a través de mentiras Esto genera miedo El temor nubla el juicio Y asumimos que hay un riesgo sin estar seguros Nos alarmamos sin indagar más allá Y claro, están también las falsas promesas La época electoral Es un semillero de falsas promesas Que solo tratan de seducir A partir de ilusiones y ocurrencias ¿Cómo diferenciar a un buen político de uno cualquiera, un político cualquiera te promete sin sustento. Te promete no subir impuestos, papeleras inteligentes y muchas otras cosas bajo su lógica. Una vez estando en el poder, ya nadie puede hacer nada. Pero nunca olvides, si un político prometió en el pasado y no cumplió, ten por seguro que así lo seguirá haciendo. En cambio, un buen político no solo dice qué es lo que va a hacer, sino cómo lo hará, quién participa y en cuánto tiempo lo realizará. Recuerda que la realidad se construye con acciones, no palabras, y así cada candidato se forja una credibilidad. Es fácil caer en este juego, ya que los medios de comunicación juegan un papel fundamental. Quien tenga más dinero para publicidad podrá comprar una mejor imagen. La técnica entonces de cualquier político será repetir una mentira en los medios hasta convertirla en realidad. Evita caer en los juegos de la guerra sucia siguiendo estos pasos. No te alarmes, no te dejes engañar, cuestiona, infórmate sobre el trabajo de cada político, hechos, no palabras. Comunica e intercambia tus ideas sobre los candidatos con otras personas, dialoga. Somos ciudadanos pensantes y el único enemigo que tenemos no son los partidos políticos, sino la desmemoria y la desinformación. Nuestra mejor arma es el conocimiento.